Mira esta rima, hola soy Camila, y no me meto en lío, lo único que me meto es el pito de mi tío. Camila, ¿dónde te sentaste? Camila, ¿dónde es que te sentaste? Gracias por los 300 beats, muy linda la rima, a lo mejor no tan adecuada la rima, pero es muy linda, es una rima inspiradora.